Porque después de todo el vampiro es, todos los vampiros son, todos los monstruos son sueños humanos. Todos los, no importa el monstruo que se muestra, es una parte de nuestro deseo o del miedo a ese deseo. Entonces, el vampiro a últimas fechas, bueno no a otras fechas, casi a últimas fechas, eso significaba el deseo desatado, el deseo sin reglas, el deseo liberado. Entonces, pero eso también podía significar el deseo sin consecuencias, pues no para el deseante, sino para nosotros, porque el vampiro siempre es, en cierta manera, un destructor. O sea, tiene que beber la sangre de otros, o sea, le quita la vitalidad a otros. Entonces, es el esclavista, es el sádico, es el violador. Entonces, también quería narrar esas sensaciones. Hay algo muy interesante. En los años 80, que fue cuando se escribió el libro, estaba muy de moda el vampiro. Eran las novelas de Anne Rice, era un juego de error llamada Mascare, Mascarada, etc. Era una época extraña en que todo el mundo quería ser vampiro. Y yo decía, ah, qué cool es ser vampiro. Sale una película llamada Los chicos perdidos, ¿no? Viven todo el día, digo, duermen todo el día, juegan toda la noche. Qué divertido de ser vampiro, era su frase. Y yo decía, no, a mí me gustan las películas de vampiros, pero yo no estoy de parte de los vampiros. Yo a quien la admiro es a Van Helsing y a los cazavampiros. Porque siempre he visto al vampiro como el villano, como el cruel, como el león que nos va a devorar. Y nosotros somos los borreguitos y las gacelas, ¿no? No cantemos loas al villano, al ganador. No, 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 vean qué terrible puede ser este deseo sin frenos y este violador secreto que es el vampirismo, ¿no? Entonces, tienes un... no, 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 no admiremos al villano, ¿no? También es algo que quería... Eh, quería un montón de cosas con la novela esa. Es que curiosamente, este, pudiera parecer como que no tiene, o sea, tiene un montón de cosas entre líneas, como dicen. No cuenta, sin contar el pasado de... del capitán. al final uno se puede imaginar ese pasado a partir de los elementos que vas dando si los malinos también están así pero también les hice una historia secundaria no las puse pero yo la de este es así este es el supersticioso el que quiere ser capitán este es el hijo etcétera tenían todos un significado por uno dice no no de si alguien lo capta perfecto si no no importa porque es como cuando alguien hace un dibujo hay que poner las sombras para darle profundidad pero el tema le trabajé naturalmente fue al al capitán aprendí mucho así yo este leyendo te dije para empezar por ejemplo si si noto investigación no es nada más escrito así noto investigación gracias este si noté o sea filosofía en el sentido de que me estás diciendo algo más profundo que me toca o sea no es una historia donde aparece un vampiro y eso sino que también me toca como lectora porque lo que estábamos hablando de bueno que cuando no existe el prejuicio no hemos tenido que aprender a a manejar a funcionar en toda la sociedad que no sabemos realmente cuáles son sus reglas a veces nos dice las reglas de forma muy terrible entonces ahora sí que tanteamos tenemos que ver es muy interesante porque cuando escribí la novela este varios me dijeron de ay no manches de verdad vas a publicar vas a poner eso es la novela la novela que pero por qué te decían esto entonces era la época este del sida era cuando empezaba la gran epidemia del sida no es y además en méxico siempre han tenido es un extraño porque hay pocas novelas bueno hay bastantes novelas de este homosexuales pero pocas con cuidado formal o que sean tan específicas porque acá toda la novela es de el personaje pero no es sobre su afirmación de la sexualidad sino sobre es no es o vean es un homosexual sino que es a uno homosexuales de sucede esta cosa terrible no entonces a mí me gustó mucho una sociedad este en los 80 de los mejores relatos gay siempre ponían la ruta y así como que también les gustó eso porque a veces una vez y la comunidad diciendo pues no te salió a decir no pero ahí sí les gustó entonces creo que sí me salió está bien tratada y aparte deja la sensación de que no es solamente que este capitán en particular sino que pudiera ser cualquier capitán y podría ser cualquier persona o sea cualquier persona este abierta al mundo y a la sensibilidad también le podría una de las una de las cosas que uno busca en las novelas de horror es también hacer sentirte mal porque hay me podría pasar no es un vampiro son están en una goleta rusa a mitad de él nunca te va a pasar pero dan los suficientes elementos que te hagan sentir que de estar ahí sentirías cosas parecidas no entonces yo estaba muy divertido porque digo híjoles iba a ser un pasaje de drácula resultó que es una novela histórica de horror entonces y cada vez me ponía otra cosa y otra capa y otra capa y además como me gustó este los también quería que fuera corta este yo lo había pensado de 400 páginas pero luego se empieza a dispersar era más como como dices como un libro de poesía tiene que darnos ambientes solo cuando naces una parte que se me hizo muy me dio mucha risa la verdad donde este llega el primer oficial que ya se da cuenta de que es un vampiro el que está o sea cae o sea como te diré el capitán va haciendo haciendo su cipote y ya va pero esto de repente se da cuenta de todo lo que está pasando y va a las cargas y entonces regresa todo desorbitado a contarle al capitán queriéndole contar lo que está pasando y le dice mira es como cuando yo te tengo aquí con un cuchillo y qué pasaría si yo te atraviesa o sea ya el capitán dice que ya está loco y le dice el primer oficial que es lo que notas que no es normal en esta embarcación y el capitán dice por dentro ¿tú? eso me hizo reír mucho porque me gusta el uso de las cursivas porque si se entiende que el capitán no lo dice pero lo está pensando y me gustan esos registros esos registros del pensamiento que para el otro es silencio pero para él tiene un significado y para el lector en cierta manera está en varias cabezas ajá, sí, pero acertivo no me encantó y bueno ya después le dicen no lo que está raro son las cajas esto es lo que está raro me hizo reír mucho pero bueno este si yo también tengo por ahí tengo varias cosillas la diferencia entre tener un deseo y cómo lo alimentas sí sí